Muy rápidamente como activar el modo una sola mano que en este teléfono se hace a través de este botoncito que nosotros vamos a configurar y poner en alguna parte cuando presionemos este botoncito pues todo se encoge ya sea la pantalla principal o si estás de pronto en alguna página web o alguna aplicación todo se encoge como activamos esto pues regresémonos aquí vamos por configuración nos suscribimos al canal ingresamos a sistema idiomas dejamos nuestro comentario y luego ingresamos aquí a gestos y luego aquí está la opción que dice modo a una mano que está activado pero aquí no se dejen engañar de lo siguiente eso que está aquí no se puede mover lo que podemos mover es lo que está más acá abajo que dice acceso directo al modo una sola mano así que cuando yo lo quite desaparece ese cosito de ahí y cuando lo vuelva a poner pues básicamente aparece y ya nos permite utilizar el modo una sola mano y no salimos simplemente dándole en la parte de arriba dale un like suscríbete coméntalo y muchas gracias